Y Martín, en Brasil parece casi una novela de Globo ya. Ya es un lío bárbaro, tremendo. Es un entrevero. Es así, ayer nos sorprendíamos con la noticia de que quien está ocupando en este momento de forma interina la presidencia de diputados emitió un... bueno, un fallo, digamos, no es un fallo, sino que ordenó, mediante una resolución, esa es la palabra, la anulación del proceso por el cual la Cámara de Diputados había dado trámite al Senado para el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Valdir Marañao, que es el actual presidente interino de la Cámara de Diputados, entró por Cuña, porque Cuña salió después de este hecho, por estar investigado, por estar siendo investigado por la justicia. Ay, mirá la carita de Marañao. También está siendo investigado por la justicia. Eso te decía, Marañao tampoco está muy limpio. Es que, a ver, la otra vez hablábamos que el 80% de los diputados, de los miembros de la Cámara de Diputados, todos están, 8 de cada 10 están implicados en algún caso de investigación. Son cada vez más, además. Y todo por Petrobras. Y Marañao, que es un diputado que es del PP de Brasil, el Partido Progresista, es un partido conservador, que estaba con el gobierno, que se abrió el gobierno ante el proceso de impeachment, pero dejó en libertad de acción a sus diputados. Marañao había votado en contra del proceso de impeachment. Esto, siguiendo la lógica de su gobernador, fidelidad de su gobernador y demás. Pero 500 y pico de votos, y ahora uno dio vuelta a la resolución. Este lo dio vuelta. Ahora, ¿qué pasa y cómo sigue? Porque si él ordena anular lo que aprobó diputados, pero ya se está tratando en el Senado, Renan Calieros, que es el presidente del Senado, dijo, esto sigue adelante y sigue adelante en el Senado. De todas maneras, ahora lo que hizo la oposición fue recurrir ante la justicia, al Supremo Tribunal Federal, que aclare cuál es la situación y qué es lo que va a pasar con esta resolución de Marañao y cómo sigue el proceso. De hecho, mañana está convocado el Senado para votar el impeachment a Dilma Rousseff. Y si se votase, digamos, el comienzo del impeachment, tiene que separar del cargo o de sus funciones a la presidenta Rousseff. Queda sorprendida. La Rousseff ya no sabe qué hacer, porque el país de Madrid decía, bueno, estaba viendo con qué ritos salir y qué hacer, y ahora no sabe si se va, si se queda, qué va a pasar en estas horas. Hasta sorprendida estaba con la medida, y vamos a ver qué es lo que dijo la presidenta Rousseff. Me enteré ahora de la misma manera que todos se enteraron, que apareció en los celulares en todo el mundo, que un recurso fue aceptado y que, por lo tanto, el proceso está suspendido. Yo no tengo esta información oficialmente. Estoy hablando aquí porque no podía, no podía. No podía de manera alguna fingir que no sabía lo mismo que todos ustedes conocen. No es oficial. No sé cuáles serán las consecuencias. Por favor, tengan cautela. Estamos viviendo una coyuntura de mañas y artimañas. De mañas y artimañas. Lo que dice Dilma Rousseff es revelador de que realmente, o sea, no es esto, no es teatro, de que no sabía y tenía que decir algo. O sea, realmente, en el oficialismo, cayó como una enorme sorpresa esta decisión que se tejió en diputados y que ahora, bueno, tiene trámite, digamos, ante la justicia por parte de la oposición, mientras el Senado dice, seguimos adelante, y ya, como decíamos, convocaron a la sesión de mañana para votar Dilma sigue o no sigue. Mañana las calles van a estar complicadas. Ya hoy, temprano, estábamos viendo que en San Pablo había manifestaciones en favor de la presidenta Rousseff y condenando lo que llaman un golpe de Estado institucional, un golpe de Estado parlamentario. Ya estaban algunos excesos de las principales vías en San Pablo estaban siendo cortadas. Sí, sí, me imagino las horas.